Salmos 44 Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Dios, afligiste a los pueblos y los arrojaste porque no se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey manda salvación a Jacob por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre Sela pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen nos entregas como oveja al matadero y nos has esparcido entre las naciones has vendido a tu pueblo de balde no exigiste ningún precio nos pones por afrenta de nuestros vecinos por escarnio y por burla de los que nos rodean nos pusiste por proverbio entre las naciones todos al vernos menean la cabeza cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y deshonra por razón del enemigo y del vengativo todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto no se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte y nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno no demandaría Dios esto porque Él conoce los secretos del corazón pero por causa de ti nos matan cada día somos contados como ovejas para el matadero despierta ¿por qué duermes, Señor? despierta no te alejes para siempre ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia Proverbios 3 Exhortación a la obediencia Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección porque Jehová, al que ama, castiga como el Padre al Hijo a quien quiere Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella Largura de días está en su mano derecha en su izquierda riquezas y honra Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano Y bienaventurados son los que la retienen Jehová con sabiduría fundó la tierra Afirmó los cielos con inteligencia Con su ciencia los abismos fueron divididos Y destilan rocío los cielos Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos Guarda la ley y el consejo Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello Entonces andarás por tu camino confiadamente Y tu pie no tropezará Cuando te acuestes no tendrás temor Sino que te acostarás y tu sueño será grato No tendrás temor de pavor repentino Ni de la ruina de los impíos Cuando viniere Porque Jehová será tu confianza Y él preservará tu pie de quedar preso No te niegues a hacer el bien a quien es debido Cuando tuvieres poder para hacerlo No digas a tu prójimo Anda y vuelve Y mañana te daré Cuando tienes contigo que darle No intentes mal contra tu prójimo Que habita confiado junto a ti No tengas pleito con nadie sin razón Si no te han hecho agravio No envidies al hombre injusto Ni escojas ninguno de sus caminos Porque Jehová abomina al perverso Mas su comunión íntima es con los justos La maldición de Jehová está en la casa del impío Pero bendecirá la morada de los justos Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Los sabios heredarán honra Mas los necios llevarán ignominia Proverbio 7 Las artimañas de la ramera Hijo mío Guarda mis razones Y atesora contigo mis mandamientos Guarda mis mandamientos y vivirás Y mi ley como la niña de tus ojos Lígalos a tus dedos Escríbelos en la tabla de tu corazón Dí a la sabiduría Tú eres mi hermana Y a la inteligencia Llama parienta Para que te guarden de la mujer ajena Y de la extraña que ablanda sus palabras Porque mirando yo por la ventana de mi casa Por mi celosía Vi entre los simples Consideré entre los jóvenes A un joven falto de entendimiento El cual pasaba por la calle Junto a la esquina E iba camino a la casa de ella A la tarde del día Cuando ella oscurecía En la oscuridad y tinieblas de la noche Cuando he aquí Una mujer le sale al encuentro Con atavío de ramera Y astuta de corazón Alborotadora y rencillosa Sus pies no pueden estar en casa Unas veces está en la calle Otras veces en las plazas Acechando por todas las esquinas Se asió de él Y le besó Con semblante descarado le dijo Sacrificios de paz había prometido Hoy he pagado mis votos Por tanto he salido a encontrarte Buscando diligentemente tu rostro Y te he hallado He adornado mi cama con colchas recamadas Con cordoncillo de Egipto He perfumado mi cámara Con mirra Con mirra Con mirra Embriaguémonos de amores Hasta la mañana Alegiémonos en amores Porque el marido No está en casa Se ha ido a un largo viaje La bolsa de dinero Llevó en su mano El día señalado volverá a su casa Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras Le obligó con la salamería de sus labios Al punto se marchó tras ella Como va el buey al degolladero Y como el necio a las prisiones para ser castigado Como el ave que se apresura a la red Y no sabe que es contra su vida Hasta que la saeta traspasa su corazón Ahora pues, hijos, oídme Y estad atentos a las razones de mi boca No se aparte tu corazón a sus caminos No hierres en sus veredas Porque a muchos ha hecho caer heridos Y aún los más fuertes han sido muertos por ella Camino al Seol es su casa Que conduce a las cámaras de la muerte Salmos 34, del 15 al 19 Los ojos de Jehová están sobre los justos Y atentos sus oídos al clamor de ellos La ira de Jehová contra los que hacen mal Para cortar de la tierra la memoria de ellos Claman los justos y Jehová oye Y los libra de todas sus angustias Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas le librará Jehová Esforzaos y cobrad ánimo No temáis Ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo No te dejará Ni te desamparará Deuteronomio capítulo 31, verso 6 Es aquí el capítulo 36, verso 26 Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Filipenses capítulo 4, verso 19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros Y todo ser viviente de toda carne Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne Estará el arco entre las nubes Y lo veré Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente Con toda carne que hay sobre la tierra Dijo, pues, Dios a Noé Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí Y toda carne que está sobre la tierra Hebreos capítulo 6, versos 13 al 15 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham No pudiendo jurar por otro mayor Juró por sí mismo, diciendo De cierto te bendeciré Con agua y te multiplicaré grandemente Y habiendo esperado con paciencia Alcanzó la promesa De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre Hebreos capítulo 13, versos 6 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Segunda de Timoteo Capítulo 1, versos 7 No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Isaías capítulo 41, versos 10 En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado en el amor Primera de Juan Capítulo 4, versos 18 Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 Y este es el testimonio Que Dios nos ha dado vida eterna Y esta vida está en su Hijo Esforzaos y cobrad ánimo No temáis Ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios Es el que va contigo No te dejará Ni te desamparará Deuteronomio, capítulo 31, verso 6 Y Jehová va delante de ti Él estará contigo No te dejará Ni te desamparará No temas ni te intimides Deuteronomio, capítulo 31, verso 8 Números, capítulo 23, verso 19 Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo ¿Y no hará? ¿Habló Y no lo ejecutará? El temor del hombre pondrá lazo Mas al que confía en Jehová Será exaltado Proverbios, capítulo 29, verso 25 Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Romanos, capítulo 8, verso 15 Salmos, capítulo 89, versos 34 al 36 No olvidaré mi pacto Ni mudaré lo que ha salido de mis labios Una vez he jurado por mi santidad Y no mentiré a David Su descendencia será para siempre Y su trono como el sol delante de mí Jehová está conmigo No temeré lo que me pueda hacer el hombre Salmos, capítulo 118, verso 6 Salmos 18 Te amo, oh Jehová, fortaleza mía Jehová, roca mía Y castillo mío Y mi libertador Dios mío Fortaleza mía En él confiaré Mi escudo y la fuerza de mi salvación Mi alto refugio Invocaré a Jehová Quien es digno de ser alabado Y seré salvo de mis enemigos Me rodearon ligaduras de muerte Y torrentes de perversidad me atemorizaron Ligaduras del Seol me rodearon Me tendieron lazos de muerte Y en mi angustia invoqué a Jehová Y clamé a mi Dios Él oyó mi voz desde su templo Y mi clamor llegó delante de él A sus oídos La tierra fue conmovida y tembló Se conmovieron los cimientos de los montes Y se estremecieron porque se indignó Humo subió de su nariz Y de su boca fuego consumidor Carbones fueron por él encendidos Inclinó los cielos y descendió Y había densas tinieblas debajo de sus pies Cabalgó sobre un querubín Y voló Voló sobre las alas del viento Puso tinieblas por su escondedero Por cortina suya alrededor de sí Oscuridad de aguas Nubes de los cielos Por el resplandor de su presencia Sus nubes pasaron Granizo y carbones ardientes Tronó en los cielos Jehová Y el Altísimo dio su voz Granizo y carbones de fuego Envió sus saetas y los dispersó Lanzó relámpagos y los destruyó Entonces aparecieron los abismos de las aguas Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo A tu reprensión, oh Jehová Por el soplo del aliento de tu nariz Envió desde lo alto Me tomó Me sacó de las muchas aguas Me libró de mi poderoso enemigo Y de los que me aborrecían Pues eran más fuertes que yo Me asaltaron en el día de mi quebranto Mas Jehová fue mi apoyo Me sacó al lugar espacioso Me libró porque se agradó de mí Jehová me ha premiado conforme a mi justicia Conforme a la limpieza de mis manos Me ha recompensado Porque he guardado los caminos de Jehová Y no me aparté impiamente de mi Dios Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí Y no me he apartado de sus estatutos Fui recto para con él Y me he guardado de mi maldad Por lo cual me ha recompensado Jehová Conforme a mi justicia Conforme a la limpieza de mis manos Delante de su vista Con el misericordioso Te mostrarás misericordioso Y recto para con el hombre íntegro Limpio te mostrarás para con el limpio Y severo serás para con el perverso Porque tú salvarás al pueblo afligido Y humillarás los ojos altivos Tú encenderás mi lámpara Jehová mi Dios Alumbrará mis tinieblas Contigo desbarataré ejércitos Y con mi Dios asaltaré muros En cuanto a Dios Perfecto es su camino Y acrisolada la palabra de Jehová Escudo es a todos los que en él esperan Porque ¿Quién es Dios sino Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciña de poder Y el que hace perfecto mi camino Quien hace mis pies como de siervas Y me hace estar firme sobre mis alturas Quien adiestra mis manos para la batalla Para entesar con mis manos el arco de bronce Me diste asimismo el escudo de tu salvación Tu diestra me sustentó Y tu benignidad me ha engrandecido Ensanchaste mis pasos debajo de mí Y mis pies no han resbalado Perseguí a mis enemigos Y los alcancé Y no volví hasta acabarlos Los herí De modo que no se levantasen Cayeron debajo de mis pies Pues me ceñistes de fuerza Para la pelea Has humillado a mis enemigos Debajo de mí Has hecho que mis enemigos Me vuelvan las espaldas Para que yo destruya A los que me aborrecen Clamaron Y no hubo quien se salvase Aún a Jehová Pero no los oyó Y los molí como polvo Delante del viento Los eché fuera Como lodo de las calles Me has librado De las contiendas del pueblo Me has hecho cabeza De las naciones Pueblo que yo no conocía Me sirvió Al oír de mí Me obedecieron Los hijos de extraños Se sometieron a mí Los extraños se debilitaron Y salieron temblando De sus encierros Viva Jehová Y bendita sea mi roca Y enaltecido sea El Dios de mi salvación El Dios que venga A mis agravios Y somete pueblos Debajo de mí El que me libra De mis enemigos Y aún me eleva Sobre los que se levantan Contra mí Me libraste Del varón violento Por tanto Yo te confesaré Entre las naciones Oh Jehová Y cantaré a tu nombre Grandes triunfos Da a su Rey Y hace misericordia A su ungido A David Y a su descendencia Para siempre Amén Señor amado Glorificamos tu santo nombre Bendecimos a ti Te damos gracias Gracias por este momento De reflexión En tu palabra Te pedimos en esta hora Que vamos a descansar Que tu santo espíritu Nos mantenga en paz Y nos dé un rico sueño Para levantarnos Con la alegría De estar bajo tu bendición Señor A ti clamamos Por el perdón De nuestras almas A ti suplicamos Señor Ayúdanos a caminar Confiados en ti Que no nos falte La fe principalmente Bendice nuestras vidas Te damos gloria Y honra En el nombre de Jesús Amén Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos mis temores Salmos capítulo 34 Verso 4 En Dios Alabaré su palabra En Dios He confiado No temeré ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmos capítulo 56 Verso 4 Salmos 16 Del 5 al 11 Jehová es la porción De mi herencia Y de mi copa Tú sustentas mi suerte Las cuerdas me cayeron En lugares deleitosos Y es hermosa La heredad que me ha tocado Bendeciré a Jehová Que me aconseja Aún en las noches Me enseña mi conciencia A Jehová he puesto Siempre delante de mí Porque está a mi diestra No seré conmovido Se alegró por tanto Mi corazón Y se gozó mi alma Mi carne también Reposará confiadamente Porque no dejarás Mi alma en el Seol Ni permitirás Que tu santo Vea corrupción Me mostrarás La senda de la vida En tu presencia Hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra Para siempre Salmos 4 Del 5 al 8 Ofreced sacrificios de justicia Y confiad en Jehová Muchos son los que dicen ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros Oh Jehová La luz de tu rostro Tú diste alegría A mi corazón Mayor que la de ellos Cuando abundaba Su grano y su mosto En paz me acostaré Y así mismo dormiré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Jehová Me haces vivir confiado La luz de tu rostro